Hola a todos y bienvenidos al vídeo de Deploying con Django. Yo soy Juan Benito, soy Senior Software Developer, llevo ya unos cuantos años trabajando con Python y más concretamente con el framework Django y quiero enseñaros una de las principales ventajas que tiene, que es la manera de desplegar, lo sencillo que es. Desplegar, solo por poner un poco en contexto, es la manera o el mecanismo con el que desarrolladores llamamos a la manera de que nuestro código pueda ser utilizado por terceros. Nosotros solemos desarrollar el local y es algo muy sencillo, pero normalmente se necesita que las herramientas sean utilizadas por clientes externos y por gente tercera que pueda aprovechar el valor que estamos generando. Normalmente este es el proceso en el que tenemos un desarrollo local y lo pasamos a desarrollo o a producción o a cualquier otro entorno. Para hacer esto nos apoyamos del protocolo WSGI. Este protocolo es muy útil y está muy extendido para desplegar aplicaciones Python, ya que provee una forma estándar en la que desplegar nuestras aplicaciones apoyándose en otros componentes que se llaman servers. Estos servers son los encargados de saber cómo ejecutar nuestra aplicación. Uno de los servers más extendidos a día de hoy es Gunnicorn, al que le decimos cómo ejecutar una aplicación Python y él es capaz de ejecutarla sin ningún problema. Solo tiene que saber comunicarse con nuestro framework, ¿vale? En este vídeo vamos a desplegar nuestra aplicación en Django en un pass que se llama Heroku. Heroku es un proveedor tremendamente conocido y vamos a ver lo sencillo que es desplegar nuestra aplicación utilizando esta plataforma. Lo primero que tenemos que ver es nuestra aplicación Django. Aquí la tenemos. Nuestra aplicación Django se compone siempre de un archivo WSGI que es en el que está cómo se tiene que ejecutar nuestra aplicación. Está nuestra aplicación Django completamente embebida y esto es lo que se va a encargar de ejecutar tanto Unicorn como Heroku. ¿Vale? Para desplegar en Heroku solamente tenemos que ejecutar este comando de aquí Y como vemos ya empieza el cliente de Heroku a decirnos que está construyendo toda la fuente, construyendo Heroku. No ha detectado cambios en otros requirements y ya empieza a desplegar toda la aplicación. Empieza a coger todos los archivos estáticos, ejecutar su proc file y cuando ya haya acabado ya podremos comprobar. Vale, parece que ya está desplegado. Como vemos es algo tremendamente sencillo y tremendamente rápido. Heroku hace casi todo el trabajo por nosotros. Mientras acaba solamente os diré que el proc file, por si hay alguien que no lo conozca, es solamente un archivo en el que especificamos qué procesos queremos que se ejecuten y cuándo. En el proc file especificamos que en el proceso de release, por favor ejecute pythonmanage.py migrate para configurar nuestra base de datos y en el proceso web que tiene configurado Heroku que ejecute algún icon para que lance nuestra aplicación. Vale, extremadamente sencillo. Ahora, con Postman lo que vamos a ver es que atacando a nuestro endpoint para recuperar nuestro catálogo de series, pero con el dominio de nuestra aplicación de Heroku somos capaces de recuperar todo el listado de series que tenemos. Esto ya está funcionando, este endpoint ya está funcionando en la plataforma web Heroku y es accesible por todo el mundo. Vale, de hecho si accediésemos podemos ver que aquí ya tenemos nuestra aplicación que acabamos de hacer un deploy ahora y ha ido todo completamente bien. Hasta aquí este vídeo acerca de Django, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más acerca de Django pulsa ahora en este botón y accede al curso en Open Webinars.